Buenas noches, como dice usted, en el día de la fecha, a raíz de un trabajo que se realiza en conjunto con personal de comisaría 13, se realizó un procedimiento en calle Visión Los Andes, ante las vías, donde se procede al secuestro de una suma de dinero importante, como así también se logra la identificación de uno de los supuestos autores. Y cartuchería también, decía. También se secuestró cartuchería de arma de fuego, y bueno, todos los elementos fueron informados a la fiscalía que interviene en la causa, que el doctor Junta, bueno, la persona quedó supeditada a la causa. ¿Qué pasó aquel sábado? Bueno, personas en ese momento se encontraban de la familia, dos hermanos, y una persona que es novio de una de las chicas que se encuentra en el domicilio, donde ingresan tres personas, ¿no es cierto?, al domicilio, todavía no se pudo establecer si es por la fuerza o se habían dejado la puerta abierta, bueno, los reducen a todo y se llevan una suma importante de dinero del interior. Se dice que estaba el dinero, los 200.000 pesos aproximadamente, dentro, en el interior de una caja fuerte, ¿es así? O sea, la suma precisa todavía no fue establecida, es una suma importante, y lo que se rompió una caja fuerte, digamos, fue forzada una caja fuerte, que se encontraba en el domicilio. En este sentido, se dice que se ha recuperado el 12% de esa suma de dinero. Por el momento, se pudo identificar a una de los autores, y se secuestró una suma de dinero importante, que es la cual se está elevando a la fiscalía. Faltaría identificar a las otras dos personas que participaron del hecho, que se está próximo a su identificación. Y bueno, se siguen con las diligencias y sí faltaría otra, una suma de dinero importante por secuestrar. Interviene el fiscal Cristian Junta, el juez de garantías Eduardo Rull, y lo llamativo es que las personas sospechadas de semejantes sumas de dinero, porque 200.000 pesos no son 5 pesos, quedan simplemente identificadas. Es como que la indignación de la gente de que, ¿por qué no van detenidas? ¿Es por una orden del fiscal, una decisión del nuevo Código Procesal Penal de la provincia? Nosotros, ya le digo con Comisaría 13, elevamos todos los elementos objetivos que se encuentran durante el proceso de la investigación, se los eleva él y a consideración de él, ¿no es cierto?, es si dispone o no la detención de una persona. ¿Los apellidos que vamos a reservar son conocidos en el mundo delictual? A la persona que se la llanó hoy, sí es una persona que cuenta con antecedentes delictuales. Gracias. Gracias.